El pasado día 22 se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, con el fin de recordar que el planeta y su ecosistema nos dan la vida y el sustento. Es un lugar que compartimos entre todos y que tenemos que heredar para otros sucesores. ¿Cómo puede contribuir el consumidor a cuidar nuestro planeta? Con el propósito, entre otras cosas, de garantizar que nuestro medioambiente dure muchos años y no solamente lo disfrutemos nosotros, sino las generaciones futuras. Además, los expertos de la asociación Greenpeace nos hablarán de la importancia de gestionar adecuadamente los residuos. Hoy, en Consumo Cuidado, hablamos del Día de la Madre Tierra. ¿Qué saben los andaluces sobre el Día de la Madre Tierra y cómo cuidar de ella? Yo no, porque será el primer año eso, ¿no? No lo sabía, no lo sabía, pero siempre se aprende algo nuevo. No tenía ni idea, no tenía ni idea, pero vamos, está bien la cosa, ¿no? Digo yo. Sabía que existía un día, pero no quería ese día. Bueno, porque dejemos aquí algo que sea bonito para los que vienen detrás, ¿no? Porque eso, desde luego, es nuestro vivir, nuestro estar, si no, pues no tenemos nada. Como no sé, lo cuidemos, vamos de cabeza, así, cuidándolo un poquito. Es nuestra casa y, bueno, tenemos que tomar conciencia de cuidarla porque es de todos. Mirad los árboles, cómo están cayéndose. Es que si no cuidan el mundo, pues no se están cuidando ellos mismos porque ellos mismos se benefician también de todo lo que nos rodea. El pasado domingo 22 de abril se celebró el Día de la Madre Tierra. Y por ese motivo, en el programa de hoy, expertos intentarán concienciar e informar a la ciudadanía de la importancia de cuidar y respetar nuestro planeta todos los días. ¿Qué digo yo? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿qué es lo que se celebra? ¿En qué consiste la fiesta? El primer Día de la Tierra se celebró en 1970 y su promotor fue el senador demócrata estadounidense y activista Gaylord Nelson. Nelson eligió esta fecha porque pensaba que era la mejor para garantizar la asistencia de estudiantes universitarios y profesores. Al no coincidir ese día ni con exámenes, ni con vacaciones, ni con otras celebraciones, aseguraban la asistencia de este colectivo tan comprometido con la causa. El objetivo de celebrar este día es recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Se trata de alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras, según explica la ONU. Es muy importante porque tenemos que ser conscientes de que no hay planeta B, no hay otro planeta y este planeta en el que vivimos es el que vamos a dejar para las generaciones futuras. Por lo tanto es un día para recordarnos que no hay opción B, que necesitamos cuidar el planeta Tierra porque es donde vivimos y es donde vivirán el resto de los humanos en los siguientes años. Es importante celebrar el Día de la Tierra porque es un día de reflexión, un día de concienciar a la población de que la defensa de la Tierra y de lo que es la Tierra nos corresponde a todos. No corresponde solamente a los gobernantes, a los políticos, a las grandes corporaciones, sino que es una cuestión de todos los que vivimos en este planeta. Es muy importante poner en valor la necesidad que tenemos para proteger el medioambiente. Igual que nosotros hemos podido disfrutar de nuestro entorno, por lo menos debemos de dejar el mismo entorno que nos hemos encontrado a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tienen el mismo derecho a disfrutar de la naturaleza que hemos disfrutado nosotros. La importancia principalmente es porque todos tenemos que vivir al final en el planeta, ¿no? Seamos lo que seamos, seamos de un país, de otro, tengamos un tipo de ideología o de otra, o unas aficiones u otras, al final todos tenemos que vivir en el planeta, eso es algo obvio, ¿no? Y lamentablemente hoy día pues esa conservación no se está llevando a cabo de la manera que tenía que llevarse y con la seriedad que tiene que llevarse. La celebración de los días mundiales de la naturaleza, de la madre tierra, de la biodiversidad, del agua, del clima, son días que sirven para concienciar a la sociedad, a los ciudadanos, de la importancia que tiene preservar nuestro planeta. Es importante y es bueno y es necesario, puesto que debemos ser conscientes de dónde vivimos y en qué medio estamos. En la actualidad entidades públicas y distintas asociaciones trabajan para que la población mundial tenga una correcta educación medioambiental y una fuerte conciencia basada en el cuidado del entorno. El conocimiento nos empoderará a todos y nos llevará a tomar medidas para defender el medioambiente. La tierra es nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta. Este problema es de todos. Los consumidores también podemos contribuir a cuidar de nuestro planeta. ¿Cómo podemos, como personas usuarias y consumidoras, contribuir a ello? Claro que podemos hacer cosas desde el ámbito individual, con un pequeño gesto cotidiano, como por ejemplo reciclar los envases en los contenedores adecuados, ayuda de forma considerable a proteger el medioambiente y a generar también ventajas sociales, como por ejemplo la generación de empleo verde. Sin ninguna duda, el consumidor es el elemento clave, es la pieza fundamental, es el eje central de hacia dónde puede evolucionar un planeta. El consumidor, con la decisión de su cesta de la compra, puede decidir qué tipo de producto comprar. Y no es lo mismo comprar un producto envasado que un producto no envasado, no es lo mismo comprar unas zanahorias metidas en un embalse de plástico que no metidas en un embalse de plástico. Solamente ese detalle, y con el mismo precio prácticamente, incluso más barato, puede tomar decisiones, y toma decisiones importantes, para evitar que el planeta se siga calentando. El consumo de productos envasados, o el consumo de productos contaminantes, o el consumo de empresas que no son éticas y que no participan en lo que es frenar el cambio climático, son decisiones que los consumidores han de adoptar para elegir un tipo de producto u otro. Claro que el consumidor es clave en todo aquel proceso que estamos viviendo de cambio climático, es fundamental. Las personas consumidoras, sobre todo, tienen que ser conscientes de que cada vez que consumen, es como si votaran. A través del consumo podemos elegir quién queremos que gestione el planeta, el mundo. Queremos que lo gestione una gran empresa que contamina, que no tiene cuidado con sus trabajadores, que genera muchos residuos, o por el contrario queremos una empresa que sea ética, que tenga una producción sostenible, que no contamine, y que además tenga cuidado con sus trabajadores. Esa es la función más importante que tenemos como personas consumidoras. La Agencia Andaluza de la Energía da consejos útiles y sencillos que puede realizar el consumidor desde casa para así tener una actitud mucho más respetuosa con el medio ambiente. ¿Cómo podemos intervenir? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, podemos intervenir incorporando las energías renovables a nuestra vida cotidiana. En Andalucía tenemos la gran suerte de que somos una comunidad con un gran potencial de energías renovables. Tenemos la biomasa, por ejemplo. La biomasa obtenida a partir de residuos agrícolas, de sus productos agrícolas, como el bolso de aceitunas, de residuos forestales o de peles de gran calidad que podemos encontrar en Andalucía en superficies comerciales y en otros puntos de consumo. Bueno, pues esta biomasa, este biocombustible, lo podemos utilizar en estufas o en calderas de biomasa que nos van a permitir calentar nuestras viviendas a un precio más competitivo que otras energías convencionales. Pero también tenemos el sol, el sol, digamos, el gran conocido de Andalucía. Pues el sol lo podemos aprovechar en forma de energía solar térmica para producir agua caliente o energía solar fotovoltaica para producir energía eléctrica. La energía solar térmica es la que habitualmente podemos ver en muchas cubiertas de los tejados de Andalucía para producir ese agua caliente con la que cubrimos prácticamente todas las necesidades o un 90% de la necesidad de agua caliente al año que podemos tener en nuestras viviendas. La energía solar fotovoltaica es comparativamente más novedosa que la térmica, pero también es una tecnología totalmente contrastada y totalmente en funcionamiento. Una de las cuestiones más importantes o más llamativas que nos encontramos en las grandes curvas y las grandes ciudades son las grandes emisiones que nos podemos encontrar y que perjudican nuestra salud. ¿Cómo podemos abordar este problema? Pues con la movilidad sostenible. ¿Y qué es la movilidad sostenible? Pues muy sencillo, es evitar el uso, el abuso más bien diría, de los vehículos para todos los desplazamientos que nos hagan falta. O sea, podemos ir andando, utilizar la bicicleta para cuando sean trayectos cortos. Si son trayectos más largos, pues podemos utilizar un transporte público. Utilizar el vehículo, pero compartido con otras personas. Pero también ese vehículo, si necesitamos renovarlo, es bueno que sepamos que existen otras opciones. Ya no es como hace años, cuando uno iba al concesionario y compraba un coche y le preguntaban, ¿y eso es la gasolina? Hoy día hay otras opciones, es bueno que se conozcan. Hay vehículos híbridos, hay vehículos eléctricos, que pueden cubrir perfectamente nuestras necesidades diarias. Existen además pequeñas medidas que pueden acometer los usuarios para mejorar los consumos de su vivienda. Pueden renovar las ventanas, pueden cambiar las ventanas por otra más eficiente, reforzar o mejorar el aislamiento, poner toldos, por ejemplo, para proteger aquellas ventanas que tienen más radiación. Son medidas sencillas, radiolíbenas sencillas y que además son subvencionadas por la Agencia de Luz de Energía. Todo eso colabora y ayuda. Todo eso es importante, son detalles, pero detalles, como se suele decir siempre, las grandes montañas están construidas a base de granos de arena. Los espacios protegidos nos sirven para crear conciencia colectiva. Nos sirve para que el ciudadano sea consciente de que proteger el medioambiente es clave y fundamental en su supervivencia en el planeta. Y de esto tenemos que ser todo copartícipe. Cuando visitamos o cuando compramos un producto, todo es nuestro quehacer diario, el medio de desplazamiento que utilizamos para ir al trabajo, a la ciudad o a la universidad. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y elige entre un producto que está envasado y otro que no está envasado y el precio es prácticamente el mismo o el mismo o incluso inferior, no te puede dejar llevar por el atractivo que pueda tener el producto por estar envasado. Como cuidamos nuestra casa, tenemos que cuidar el espacio público y el planeta en sí, saber qué es lo que lo perjudica para que quede para las próximas generaciones lo mejor posible. Facua propugna hábitos responsables en la producción y en el consumo. Un consumo responsable va y consecuentemente ligado a una mayor protección del medioambiente, en el sentido de que si no consumimos por consumir de una manera totalmente desproporcionada, pues la producción de productos tampoco va a ser desproporcionada. Desde Facua como asociación de consumidores y usuarios tenemos un claro compromiso con el medioambiente, un compromiso además que tenemos desde hace años como asociación. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que tenemos claro que la política medioambiental es responsabilidad de los gobiernos, tienen una gran parte de responsabilidad todo el sector industrial y empresarial en sus diferentes ámbitos, pero también tiene responsabilidad el consumidor. ¿En qué sentido? Es necesario que el consumidor haga un consumo responsable. No podemos permitir que nuestra naturaleza sufra las consecuencias. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de sus diferentes direcciones, pone en marcha medidas beneficiosas para la conservación del planeta. Los temas ambientales presentan información general sobre el estado de los recursos y las diversas actuaciones que desarrolla encaminadas a conservar y proteger el rico patrimonio ambiental andaluz, así como normativa, datos, documentos, publicaciones y más información complementaria sobre estos temas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Junta de Andalucía, ha presentado y ha puesto en marcha lo que es la ley del cambio climático. En esta ley lo que se pretende es concienciar, crear conciencia colectiva, crear un entramado transversal, una relación transversal en empresas y en administraciones que haga que todo lo que hagamos tengamos en cuenta el cambio climático, todas las decisiones que hagamos tengamos en cuenta el cambio climático, los efectos que pueden tener. Y esto es importante porque nos va a obligar a todos a trabajar en esa línea, en qué cosas no podemos hacer, en qué cosas sí podemos hacer para evitar ese cambio climático y sobre todo para crear una conciencia colectiva en las universidades, en las empresas y en la administración y en la sociedad en su conjunto. Y esto es importante. No solamente eso, sino también ponemos campañas de educación en los espacios naturales protegidos, con empresas colaboradoras ligadas a lo que es el cambio climático y ligadas a lo que es la conservación de las masas forestales y de las plantas, de las flores y faunas. También en todos los programas europeos que tenemos a través de los proyectos LIFE trabajamos precisamente para crear conciencia colectiva, sobre todo en los escolares, de la importancia que tienen preservar las especies. Y un proyecto muy bonito que tenemos que se llama el LIFE Blue Natura, que es un proyecto que consiste precisamente en conservar los bosques que tenemos debajo de las aguas marinas. El reciclado es una práctica que tú mismo puedes hacer desde casa. Debemos reciclar porque los envases no son basura, los envases los tenemos que ver como recursos. Si reciclamos tenemos importantes beneficios ambientales y sociales. Si reciclamos evitamos que se saturen los vertederos, ahorramos materias primas que se extraen de la naturaleza, ahorramos energía y agua, ya que producir nuevos materiales a partir de materiales reciclados requiere menos energía y menos agua. Si reciclamos también reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera y luchamos contra el cambio climático. Y algo también muy importante, tiene un beneficio social. Si reciclamos generamos empleo verde, trabajadores que trabajan en las empresas de recogida, en las empresas de selección, en ecodiseño, generamos empleo. Cuando los ciudadanos depositan los residuos en sus diferentes fracciones, en el contenedor amarillo de envases, el azul de cartón y el verde del vidrio, la Mancomunidad de Servicios de La Vega recoge cada dos días aproximadamente esos contenedores y lo transportan hasta aquí, hasta el Complejo Medioambiental La Vega, en la cual empieza a entrar en un proceso de automatización para la clasificación de las distintas fracciones que van dentro del contenedor de envases. Clasificamos con un sistema automatizado, polietilenos de alta densidad, polipropilenos, etc. Esas distintas fracciones se acopian en balas, cubiertas para que no le tenga contacto con el agua de lluvia, y a continuación se llevan a los gestores autorizados, que son los sistemas integrados de gestión los encargados de decirnos cuáles son las empresas cada año a las que hay que transportarlos. Todo lo que va en los contenedores recogidos selectivamente tiene en la planta unas eficiencias de recuperación del 99% aproximadamente. Si no lo depositan en esos contenedores, las plantas estas que están automatizadas pueden recuperar parte, pero estamos en unas eficiencias del 60%. Hay un 40% que acaba en el vertedero, con lo que el ciclo de vida es acabar en un vertedero que su degradación está en torno a 30-40 años de vida. Hemos avanzado mucho durante estos años en materia de educación y concienciación, en materia de reciclado. A modo de ejemplo, pondría un estudio que realizamos en el año 2016 sobre hábitos de reciclado que realizan los españoles, y en Andalucía el dato fue muy positivo. Las conclusiones fueron que de media los hogares andaluces tienen tres cubos para separar los residuos en sus hogares, con lo cual se puede concluir que tienen muy interiorizado el ámbito del reciclado en sus hogares. Si reciclamos, como he comentado, tenemos importantes beneficios ambientales. Durante estos 20 años se habrían logrado ahorrar más de 400 millones de metros cúbicos en el consumo de agua, lo que supuso, por ejemplo, el 20% del consumo de los hogares españoles el año pasado. Se habría logrado evitar la emisión de 20 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y también se ha conseguido una importante reducción en el consumo energético, en torno a 33,7 millones de megavatios, que prácticamente puede suponer el consumo de dos años de la Comunidad de Madrid. Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Nos atienden desde sus oficinas centrales en Madrid y hablamos, entre otros temas, de la problemática a la hora de gestionar tantos residuos que la humanidad produce a diario. Julio Vareas, responsable de la campaña de gestión de residuos de Greenpeace, muy buenas. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, ¿qué solución habría ante el problema de la generación de tantísimos residuos? Bueno, pues ante este problema, y dada la magnitud del mismo, lo que tenemos que plantearnos ahora mismo es intentar reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Eso es fundamental. Y sobre todo los residuos o los envases, que son los que más hay, de un solo uso. Esto es prioritario. Si esto no es posible, bueno, pues intentar bajar a la siguiente escalón, que es la reutilización. Y estos serían los pasos más importantes a través de, bueno, pues finalmente ese reciclado, que como veis, pues no es suficiente para poder luchar contra el problema. ¿En qué consiste el sistema de depósito, devolución y retorno? ¿Y cuál es su principal objetivo? El sistema de devolución y retorno de envases es algo que ya veníamos haciendo en nuestro país hace décadas. Y es simplemente cuando tú compras un envase, una botella, un brick, una lata, dejas en depósito, digamos que le van el precio, que te es reembolsado completamente cuando tú devuelves de nuevo al establecimiento o a cualquier otro establecimiento este envase. Con lo cual te garantiza que prácticamente 100% de los envases que se consumen son recuperados. ¿Por qué? Porque lo que ahora mismo es un residuo que lo puedes tirar en cualquier parte se convierte en un valor. Tiene un valor que es, bueno, pues lógicamente interesante recuperar y tener ese dinero en tu bolsillo. ¿Por qué pensáis, por qué creéis que sería conveniente implantarlo en países como por ejemplo España? Bueno, España tenemos que decir que tiene unos ratios o unos niveles de recuperación en este caso de envases estamos hablando de plástico y de otros muy deficientes. No alcanzamos apenas el 20-25% con los datos son muy dispares, ¿no? A pesar de lo que nos dicen. Y con el sistema, como se está demostrando en los más de 40 países y regiones del mundo que ya lo tienen, pues se puede recuperar hasta un 95% de los envases que se ponen en el mercado. Con lo cual es evidente las ventajas en este caso ambientales pero también económicas. Este sistema, como hemos dicho, está ya implantado a nivel mundial en muchos países. En Europa, también en varios países, entre ellos Alemania, Holanda, el Reino Unido lo va a implantar en breve, pero incluso países como Lituania o como Croacia. El éxito de este sistema es muy bueno porque, como decimos, recupera prácticamente la totalidad de los envases que se ponen en el mercado y esto, pues lógicamente, está librando dos cosas. De que encontremos todos estos residuos tirados por el medio ambiente pero también incluso es un beneficio para los ayuntamientos que tienen que dedicar menos dinero a lo que es recogida y limpieza de los lugares donde se encuentran estos retos. Con lo cual, todos son ventajas y ninguno de los países en los que se ha implantado, en ninguno de los países se ha retirado. Todo lo contrario, incluso se ha ampliado a otros productos. Julio Ibarés, responsable de campaña de gestión de residuos de Greenpeace. Muchas gracias por atender a Consumo Cuidado. Un placer para vosotros. Un saludo. ¿Podéis aportar datos que consigan concienciar aún más a la ciudadanía del estado actual del planeta? La pérdida de biodiversidad como la pérdida de las masas forestales o la despoblación de los océanos es cada vez mayor. De hecho, en los últimos 50 años los seres humanos hemos cambiado la Tierra mucho más que en los cientos de años anteriores. Por ejemplo, es muy común, sabemos y se conoce mucho la pérdida de masa forestal por ejemplo de Brasil, de la Amazonía. También se sabe que las poblaciones de peces en todos los océanos están disminuyendo. Pero dos datos a tener en cuenta. El 40% de las poblaciones de peces del Atlántico están sobreexplotadas y este dato llega a más del 90% de las poblaciones de peces en el Mediterráneo. Necesitaríamos con nuestro consumo actual de recursos para tener cosas, necesitaríamos a nivel mundial 1,5 planetas para poder tener lo que tenemos en la actualidad. Es decir, no estamos haciendo dándole una huella al planeta sino que es que le estamos dando una patada en toda regla a través de nuestro consumo. Por dar algunos datos de consumo, consumimos un 50% más de recursos naturales que hace solo 10 años. Por ejemplo, la producción de plásticos ha aumentado más del 50% en los últimos 10 años y no se gestionan bien y muchos de ellos acaban en los océanos. Para tener datos hay que ser conscientes que un camión de basura lleno de plásticos se vierte al mar cada minuto. Esa es la cantidad de plásticos que podemos encontrar a nivel internacional en nuestros océanos. Y un dato de ropa es que cada persona compra un 60% más de ropa que hace 15 años y la hacemos durar la mitad de tiempo. Celia Jera, responsable del programa de consumo de Greenpeace. Como siempre os decimos, muchísimas gracias por colaborar con el programa Consumo Cuidado. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Piensa qué tipo de planeta es el que quieres dejarles a las próximas generaciones. Nos vemos aquí, como cada semana, en el programa del consumidor responsable en Consumo Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!